Queridos hermanos, en un momento el Santo Evangelio nos dice que el Señor Jesús tomó la firme resolución de ir a Jerusalén. Él, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando se dio cuenta de lo que tramaban contra Él, para no huir a la voluntad del Padre, Él toma esa resolución. Sin embargo, es difícil enfrentar esa situación y entonces es el Evangelio que hemos escuchado este domingo, el Señor sube a un monte, sube como para renovar su fidelidad a la voluntad del Padre. Tiene que retirarse a orar, como lo ha hecho otras veces. Me voy a enfrentar finalmente al momento decisivo. Él se daba cuenta de lo que iba a suceder y sube para estar nuevamente a solas con el Padre Dios y renovar en su corazón ese deseo, esa decisión de que sea la voluntad del Padre su alimento. Aparecen Moisés y Elías, que representan a toda la Sagrada Escritura, la ley y los profetas, como quien dice la Palabra de Dios, está rodeado por la Palabra de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Me voy a enfrentar a mis enemigos, sea lo que voy, pero yo quiero entrar en la Palabra del Padre. Que Él sea, que esa Palabra sea mi fortaleza. En ese momento, pues está con sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Ellos dicen una cosa extraña, hagamos tres chozas, tres tiendas. ¿Por qué es esto? Porque en esos días se celebraba en Israel la llamada Fiesta de los Campamentos, que recordaba y celebraba el tiempo en el cual los israelitas peregrinaron en el desierto hacia la tierra prometida. Después de salir de salir de Egipto, vivieron en tiendas de campaña. Y por tanto, en esos días previos de la Pascua, se celebraba la fiesta de los campamentos en la cual los israelitas revivían esa fidelidad de Dios a ellos en medio de la dureza del camino del desierto. Les da miedo a Pedro, Santiago y Juan. Se dan cuenta lo que está sucediendo. Jesús ha subido al monte para alimentarse nuevamente del Padre Celestial y renovar su decisión de ir a Jerusalén y de enfrentar a los enemigos. Ellos no quieren esto. Dice, estaban llenos de miedo. No querían compartir esa decisión del Señor. Hagamos tres tiendas y si tanto quieres hacer la voluntad del Padre, quédate aquí con la voluntad del Padre. Nosotros te hacemos las tiendas, pero nosotros nos vamos de aquí. Y entonces, dice, los cubrió a todos una nube. No, 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 no se van a ir. Ustedes deben entrar en esa misma decisión del Señor, de seguirlo, no dejarlo en el momento difícil. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si él ha subido al monte, para nuevamente acoger esa voluntad del Padre, ustedes deben escucharlo, no dejarlo. Los israelitas interpretaban la fiesta de los campamentos también como ese camino en el desierto y de que al final de los tiempos todos entrarían en la misma tienda de Dios, en la misma tienda de campaña de Dios. Aquí como que se está cumpliendo, la nube los cubre, todos deben entrar y están llamados a entrar en la misma morada de Dios, pero para ello deben escuchar y seguir al Señor, a su Hijo. El tiempo de la cuaresma es para nosotros un tiempo en el cual debemos renovar nuestro deseo, nuestro propósito como bautizados de vivir de la voluntad del Padre, aunque sintamos que esto nos lleva a enfrentar dificultades, a encontrar tal vez rechazos y contradicciones por la fidelidad. Y no decir, bueno, que se quede el Señor nomás él solo en su pasión. No, todos entramos en esa nube en que Él está, que es el Padre Celestial. Lo seguimos a Él y lo escuchamos. Por eso también en las lecturas previas, en el Salmo, hemos repetido, siempre confiaré en el Señor. Incluso en el momento difícil, siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. Aún delante de la perspectiva de mi vida, de que están los enemigos o están una serie de dificultades y de retos, por ser fieles a Dios, siempre confiaré en Él. Y por eso también la palabra del apóstol de San Pablo en la segunda lectura. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? No hacer como Pedro, que acá dice, bueno, si tan contento estás de hacer la voluntad del Padre, quédate aquí tú, en estas tiendas, pero no nos metas a nosotros en tu voluntad, en tu deseo de seguir al Padre Celestial, pase lo que pase, quédate ahí. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice la Carta de los Romanos, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? Aquí está justamente esa confianza en el Señor. Y el tiempo de la cuaresma es para renovar, así como el pueblo de Israel en el camino en el desierto, que en esas dificultades había las tentaciones siempre, devolvámonos a Egipto, que se quede Moisés con su, ¿verdad? Allí en el Sinaí con la palabra, nosotros nos devolvemos por las dificultades que encontramos. No. Él nos acompañará. Él que, el Señor que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Les pedimos al Señor también que en los momentos difíciles de nuestra fidelidad cristiana, en un mundo que nos rodea, que es contrario muchas veces a la fe, a la vocación a la santidad, a la vocación al perdón, a la vocación al hacer el bien, que escuchemos al Hijo amado de Dios, aunque tengamos delante de nosotros esos retos por nuestra fidelidad. Siempre confiaré en el Señor. La Virgen María, por supuesto, que renueva ella siempre ese acoger, esa palabra, ahí al pie de la cruz, y ella vivió en su corazón lo que el Señor en su pasión. Así nosotros también queremos participar del Señor, de esa fidelidad al Padre, a pesar de las dificultades, para también participar de su resurrección. Así sea. Queridos hermanos todos, con mucha alegría vengo a esta parroquia de San Carlos de Alangasí, a la que llego en este segundo domingo de cuaresma. Vamos avanzando en este camino de cuaresma. Yo siempre hablo de la cuaresma como un camino. Es un camino que tenemos que recorrer día a día. La meta, ¿cuál es la meta en este camino de cuaresma? Es el vivir el misterio pascual. Es Cristo resucitado, la meta del camino de cuaresma. Y la palabra de Dios en el día de hoy nos habla de esta prueba que Dios hace a Abraham y Dios, muchas veces en nuestras vidas tenemos estas pruebas duras y debemos confiar en el Señor. Lo hemos cantado en el Salmo, que hay que confiar en el Señor. Y hemos dicho en la segunda lectura, si Cristo está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa es la confianza puesta en el Señor. Y el Evangelio de hoy, y me voy a centrar la reflexión en el Evangelio, nos habla de la transfiguración de Jesús. Jesús ha revelado a sus discípulos que en Jerusalén iba a sufrir mucho, a ser rechazado por los ancianos, por los jefes de ellos, sacerdotes y los escribas, a ser asesinado, y al tercer día iba a resucitar. Este anuncio que hace Jesús de su pasión y de su resurrección ponen en crisis a Pedro y a todo el grupo de los discípulos. Ellos no aceptan esta idea, no comprenden esta idea de que Jesús pudiera ser rechazado por los jefes del pueblo y que fuera asesinado. Ellos esperaban algo diferente de parte de Jesús. ¿Qué esperan ellos de Jesús? El Papa Francisco nos responde. Ellos esperaban a un Mesías poderoso y dominador. En cambio, Jesús se presenta como un humilde y manso siervo de Dios y de los hombres. que iba a dar su vida en sacrificio, avanzando por el camino de la persecución, del sufrimiento y de la muerte. Así se presenta Jesús y rompe contra la idea que sus discípulos y el pueblo esperaba del Mesías. Pero pasemos a nuestra vida. Hagamos hoy esta pregunta a nosotros. ¿Qué esperamos nosotros hoy de Jesús? ¿Qué esperan muchos cristianos? ¿Podemos seguir a un maestro, a un Mesías, cuya vida terrenal termina así, en una cruz? ¿Queremos ver a un Cristo triunfante? La única mirada nuestra es a un Cristo triunfante? ¿Aceptamos nosotros en nuestra vida? ¿Aceptamos la cruz como paso a la resurrección? ¿Aceptamos los sufrimientos, las pruebas como ese paso a la resurrección? La respuesta, queridos hermanos, aquí presente en esta parroquia, queridos hermanos que nos siguen por las redes del Arquidiócesis de Quito, la respuesta está en la transfiguración que se coloca en el ápice del Ministerio Público de Jesús. Jesús va caminando hacia Jerusalén. Situemos este momento en la transfiguración. Allí se van a cumplir las profecías del siervo de Dios. Las multitudes no entienden esto. Quieren, como decía ya, un Mesías triunfante y no aceptan un Mesías sufriente. Quieren un Mesías liberador del yugo de los romanos, no un Mesías que muera en mano de los romanos. Y esta perspectiva de Jesús no les entusiasma, no les convence y muchos lo dejan, lo abandonan. También los apóstoles no entienden como hemos dicho estas palabras con las cuales Jesús anuncia la finalidad de su misión en la pasión gloriosa. No entiende. entonces Jesús toma la decisión de mostrarles a Pedro, a Santiago y a Juan una anticipación de la gloria, de su gloria, la que tendrá después de la resurrección, para confirmarlos en la fe y para animarlos a seguir en la vía de la prueba, en la vía de la cruz. este es el sentido profundo de este hecho de la transfiguración. Busca confirmar en la fe y animar a seguir a Jesús. Y nosotros debemos estar en esta confirmación de nuestra fe y en este animarnos a seguir a pesar de tantas pruebas, a pesar de esta pandemia, del dolor que nos causa, de la muerte que causa esta pandemia, esperamos esta manifestación gloriosa del Señor. Es otro monte, el monte de la transfiguración. Está inmerso en un momento de oración. No será así por así. En un momento de oración, ahí se transfigura delante de ellos. Su rostro y toda su persona irradian una luz fulgurante. Los tres discípulos están asustados. Eso es normal. Lo comprendemos que estén asustados. Pero reacciona y dice qué bonito, qué hermoso. Hagamos tres chozas aquí. Aquí nos quedamos. Pero eso no es la vida cristiana. No es quedarse ahí. La vida cristiana es el camino de cada día. Y una nube blanca los envuelve y resuena una voz desde lo alto como en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Escuchar. Este verbo, ¿no? Escuchar. ¿Sabemos escuchar? Esa es una buena pregunta. Generalmente, ¿qué hacemos? Oímos, pero no escuchamos. Cada vez tenemos menos tiempo para escuchar. Hemos perdido la capacidad de escucha en nuestro tiempo. Vivimos deprisa y eso nos lleva a no saber escuchar el mensaje que el otro nos quiere comunicar. Estamos encerrados en nuestros propios problemas y a veces no nos interesa lo que nos diga el otro. Es mi problema y no me interesa otro problema más. Estamos, estamos encerrados en nuestro mundo personal. No nos detenemos a escuchar a la otra persona. No escuchamos realmente a nadie. Se nos está olvidando y yo digo el arte de escuchar y eso es la escucha, un arte. El Papa Francisco nos habla y nos habló de manera especial en la última encíclica Fratelli Tutti de la cultura de la escucha, cultura de la escucha. Escuchar al hermano, escuchar al que está cerca de mí, escuchar a lo que me quiera decir el otro. Y como creyentes nos hemos olvidado también de escuchar al Señor, escuchar lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Ser creyentes es vivir escuchando a Jesús. Solo desde esta escucha nace la verdadera fe cristiana. Por ejemplo, escuchamos la palabra de Dios. Cuando se proclama cada domingo la escuchamos, cuando la leemos en la casa, escuchamos lo que Dios nos dice o leemos deprisa. Para escuchar al otro, para escuchar a Jesús, debemos salir de nuestros esquemas. Debemos detenernos, debemos hacer un alto, ponernos en actitud de escucha. ¿Qué me quiere decir el otro? ¿Qué me quiere decir el Señor? Esto que me dice, ¿a qué me compromete? ¿Qué me pide en concreto esta otra persona? ¿Qué me pide el Señor en mi vida hoy? ¿Qué me pide? Lo que el Señor te pide y nos pide a todos es un cambio de vida, es un mirar hacia nuestro interior, un darte cuenta del camino que llevas muchas veces alejado de Dios y de los demás, un camino que debes rectificar. Te pide mayor paciencia, comprensión, servicio, solidaridad, amor, generosidad, entrega y también te pide mayor escucha. Que el esposo escucha a la esposa, que la esposa escucha al esposo, que los padres escuchen a sus hijos. ¿Qué importante es esto? Escúchenlos, tienen algo que decirles, den tiempo para escuchar a sus hijos, queridos padres. Que los hijos escuchen a sus padres, que los amigos escuchen a sus amigos, que el sacerdote escuche a sus fieles y que los fieles escuchen a sus sacerdotes. Ahí está el compromiso, escuchar, escuchar al otro y escuchar al Señor. Hoy se nos pide escuchar a Jesús, escuchar a quien es la verdad, escuchar su mensaje. Creo que falta en nuestras comunidades la escucha fiel a Jesús. Escucharle a Él nos puede curar de nuestra indiferencia, de nuestras cegueras, que nos impiden ver el sufrimiento del otro. Nos puede liberar de desaliento y de cobardía. Nos devuelve la esperanza. Escuchar a Jesús nos devuelve la esperanza frente a la crisis de la pandemia que vivimos. Y sobre todo, creo yo, nos infundirá un nuevo vigor a nuestra fe, a ser auténticos testigos de la fe ante los demás. El Papa Francisco nos dice la voz de orden para los discípulos, porque es una orden que da Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La voz de orden para los discípulos y para nosotras es esta, para nosotros es esta, escúchenlo. Escuchen a Jesús, es Él el Salvador. Seguirlo, escuchar a Cristo de hecho comporta, dice el Papa, asumir la lógica de su misterio pascual, ponerse en camino con Él para hacer de la propia existencia un don de amor a los otros, en dócil obediencia a la voluntad de Dios, con una actitud de separación de las cosas mundanas y de una libertad interior. Es necesario, en pocas palabras, dice el Papa, estar prontos a perder la propia vida, donándola para que todos los hombres sean salvados y para que nos reencontremos en la felicidad eterna. Les invito, queridos hermanos, a subir al monte. Subamos cada uno de nosotros, junto con Pedro, con Santiago y con Juan al monte de la transfiguración. Contemplemos el rostro de Jesús para recoger el mensaje y aplicarlo en nuestras vidas. Solamente así, contemplando a Jesús y escuchándolo, nosotros seremos transfigurados en el amor. En realidad, el amor es capaz de transfigurar todo. El amor transfigura todo, nos dice el Papa. ¿Creemos en esto? ¿Creen que el amor transfigura todo? Este es el verdadero desafío en este segundo domingo de cuaresma y del mensaje de la transfiguración del Señor. Dejarnos cada uno de nosotros, dejarnos transfigurar por el amor y transfigurar el mundo en que vivimos. Transfigura tu familia, tu casa, transfigura aquí San Carlos de Langací, transfigura tu trabajo, tu ambiente de trabajo, transfigúralo desde el amor. Que la Virgen María nos sostenga en este camino que nos lleva hacia su Hijo transfigurado. Así sea. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre esta expresión maravillosa, extraordinaria del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por la historia sabemos que los discípulos de Jesús vivían momentos de crisis, de incertidumbre, casi hasta de decepción. ¿Por qué? porque Jesús había anunciado que iba a padecer y a morir, aunque también le decía que iba a resucitar. Pero ellos estaban sorprendidos porque, claro, ellos tenían otra imagen del Mesías. Un Mesías lleno de poder, de gloria, un Mesías que venía a destruir el mal y por lo mismo a dominar a los demás. Entonces, esa imagen de Jesús como el Mesías, pues resulta que no encaja, no se acomoda a lo que Jesús le dice que va a morir. ¿Cómo es posible que un Mesías padezca y muera? Eso es impensable, algo insoportable. Y los discípulos viven esa crisis. Tanto es así que alguno de ellos le abandona. ¿Recuerdan ustedes allá en Galilea cuando mucha gente después de escuchar el pan del cielo le abandonó a Jesús y le dio las espaldas? Pues bien, entonces, en estas circunstancias es cuando Jesús toma a Pedro, a Santiago y Juan y van hasta el monte Tabor, el lugar de la transfiguración. Y es ahí entonces cuando esa voz lo que hace es eliminar toda duda, toda sospecha, todo sentido de tristeza, de decepción. Y va a decir, este es mi hijo amado, escúchenlo, no hay otro. Y creo que, hermanos, este es el mensaje también para nosotros. En esa época que vivimos rodeados de tantas personas que dicen hablar en nombre de Dios, que nos ofrecen el paraíso, las esperanzas, esa multiplicación, esa proliferación de grupos, de espiritualidades, donde cada uno piensa que es el enviado, el mensajero de Dios. Puede desconcertarnos, pues aquí viene la voz del Padre, decir, no, es a Jesús, Él es mi hijo amado, a Él hay que escucharlo. ¿Y dónde le escuchamos? Pues en el Evangelio. Y cuando le escuchamos a Jesús, vamos a ver que quizás también muchas falsas imágenes que tenemos de Dios van cayendo. ¿Cuántas falsas seguridades se irán destruyendo? Hasta que vayamos comprendiendo poco a poco quién es Jesús. Este Jesús que viene a curar nuestras heridas, ese Jesús que viene a sanar nuestras cegueras mentales y espirituales, ese Jesús que viene a devolvernos la paz, la alegría y la esperanza. Escuchar a Jesús, darle tiempo, darle un espacio en nuestra vida. Y por eso, en medio de las dificultades que hoy vivimos justamente por esta pandemia, es posible que encontremos ese espacio para escuchar a Jesús. Mi invitación sería a desempolvar la palabra de Dios. Puede ser que tiempos que lo tengamos ahí en un estante o muy bien guardado en un armario, pueda sacar la palabra de Dios, a leerla, a rumiarla, a descubrir, a volver a escuchar a Jesús. Queridos hermanos, que este domingo, este segundo domingo de cuaresma, llegue profundamente a nuestro corazón. Que sea esta gran oportunidad para volver a escuchar a Jesús, el Hijo amado del Señor. Queridos hermanos, continuamos avanzando en este camino de la cuaresma hacia la Pascua del Señor resucitado. Es el segundo domingo y siempre se leen estos textos de la transfiguración del Señor de acuerdo a los evangelios que corresponda. Este año nos cuenta el relato San Marcos. y es que antes de la transfiguración Jesús les había anunciado por dos veces que él iba a padecer, que iba a ser condenado y llevado a la muerte. Imagínense si es que a nosotros nos dijeran eso, ¿no? Nos hablaran de padecer, también de sufrimiento, de que vamos a pasarlo mal y de que vamos a morir. Pues noticias terribles, ¿no? De alguna manera se les fueron al suelo las expectativas que tenían los discípulos del mesianismo de Jesús que iba a ser un hombre poderoso, victorioso, guerrero, triunfador, que iba a hacer que surgiera un reino nuevo. Sin embargo, ese fue el anuncio de Jesús, ¿no? Y por ello, Jesús les invita a sus tres amigos, en ellos en ellos estamos nosotros también para que subamos al monte. El monte significa en la Biblia el lugar de la experiencia de Dios, el lugar donde el creyente se encuentra con el Señor. así como Moisés en el monte Sinaí habló con Dios, recibió las tablas de la ley y así como Elías también que pudo conversar con el Señor. Hoy nosotros también tenemos que subir al tabor, tenemos que subir a este monte y justamente se da en la oración el poder estar con Él, el poder encontrarnos con nuestro Dios. ¿Cuánto necesitamos la oración, el dedicar tiempo, el lugar oportuno para estar con el Señor? Puede ser el cuarto de la casa, puede ser la iglesia de mi parroquia, una banca de la catedral, ese tabor, ese monte como lo hacemos muchos de nosotros. Venimos a estar con Jesús en la Eucaristía, venimos a contemplarle, hacer este itinerario y hay que subir al monte para tener esta experiencia. pero para subir al monte tenemos que estar también en una actitud de salida, dejar nuestras preocupaciones, dejar atrás tantas cosas que nos perturban, voces engañosas, detenernos, pararnos, hacer un peregrinaje de la fe. Eso es lo que hicieron Pedro, Santiago y Juan, estos amigos íntimos de Jesús que están presentes en muchos momentos especiales de la vida de Jesús. Siempre van los tres. Jesús les invita. en esos estamos también cada uno de nosotros y luego viene la contemplación. Jesús se manifiesta, se revela cambiando de rostro y es que es como el sol que está allí. no sé, a veces cuando el sol refleja en nuestros ojos casi nos quedamos ciegos, seguro que también los discípulos experimentaron eso, y una blancura especial no se puede comparar dice el Evangelio, y es que Jesús quiere manifestarse, revelarse de esta manera ya, diciéndoles es que no voy a quedarme en la muerte, no voy a quedarme en el sufrimiento, no voy a quedarme en la pasión, voy a resucitar. Y por eso les regala un momento, un momento que puedan contemplar la gloria, que se puede pasar del túnel de la pasión y puede abrirse la luz en las personas. Es precioso el mensaje que nos da Jesús en el Evangelio de hoy, transfigurado. Y es que el Señor nos quiere también a nosotros transfigurados, convertidos, porque transfiguración significa transformados. Nosotros y también tenemos que transformar nuestro mundo, nuestra sociedad que no está bien, está desfigurada, también hay síntomas de la cultura de muerte. En esta semana hemos sido testigos, hemos visto, hemos oído por las noticias cómo estos 79 presos murieron en las cárceles de nuestro país. Producto de la violencia, del odio, de la organización de estas mafias, pero también diríamos de este estado fallido, o sea, que muchos lo han comentado en estos días, porque no hay una estructura sistémica de preocupación por el ser humano. Nos hemos olvidado, no sólo de los encarcelados, nos hemos olvidado de las personas en este país, de la dignidad de todo ser humano. Lo que predomina es la corrupción, las ambiciones, el dinero. Quién más tiene es el que vale más. Y estos miserables están condenados a podrirse, como dicen en la cárcel. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de visitar? Y algunos están por, no por grandes robos, por grandes asesinos, también lo están, ¿no? Pero algunos están porque no hay quien les saque de allí, porque la justicia también no está a favor de los de poncho, como se dice, de la gente pobre. Y cuando uno quiere pasar a visitar a los presos, o inclusive a cerrar la eucaristía, casi le desvisten. Le hacen sentar, le hacen sacar los zapatos, todo, ¿no? Y cómo se permite entonces pasar armas, droga, cuchillos, todo eso, realmente nos deja sorprendidos esto, y nos duele profundamente porque no hay humanidad, porque la dignidad del ser humano está por los suelos. Y eso quiere el Señor que sea transformado, que todos tenemos que implicarnos, que no podemos quedarnos como unos simples espectadores, que tenemos que tocar esas llagas de Jesús para que cambie esta situación, para que el reino de Dios sea diferente, para que haya más justicia, para que haya perdón, para que haya reconciliación, para que haya paz, que no haya estos síntomas de tanta violencia, ¿no? Decapitados, sus cabezas corriendo como unas pelotas, como si fuera un estadio, una cancha deportiva, realmente es triste lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Pero el Señor nos dice miremos más allá, ¿no? Seamos personas de esperanza, no perdamos el sentido y nos dice sobre todo no pierdan la confianza en mí como Abraham, como Abraham, que supo obedecer, que supo fiarse de Dios totalmente, ¿no? Y es que nosotros también pasamos a veces por enfermedades, por sufrimientos, inclusive por la muerte y esa es la oscuridad, es la noche oscura del alma, es la noche oscura del creyente, todos pasamos por problemas y a veces decimos es que estoy hundido, no puedo más, ¿cuándo aparecerá un poquito de luz, no? Al final del túnel, ¿no? Ese túnel tenebroso y el Señor nos dice no pierdas la fe, no pierdas el entusiasmo, no pierdas el coraje, no pierdas la alegría, no pierdas el sentido de amar, porque yo estoy vivo, yo estoy contigo, yo no he muerto, he resucitado, te cuido, eres para mí lo más importante y eso tenemos que convencernos queridos hermanos, solo el poder de la resurrección del Señor da sentido a nuestra vida, como dice Pablo, si no creemos en la resurrección, van a ir nuestra fe, nos quedamos estancados, sin movimiento, no podemos hacer nada, todo se va a los suelos y es tragedia, pero con él no, desde la tragedia, desde los males, podemos ver, ¿no es cierto?, algo nuevo y por eso nos ha regalado la luz, la luz que tus papás, tus padrinos recibieron el día de tu bautismo, esa luz que tú también la tomaste en la primera comunión y en la confirmación, esa luz que encendemos en el sirio pascual, tú tienes que ser luz, tú tienes que ser esa lámpara en medio de este mundo, porque tú también has resucitado con Jesús, y necesitamos lámparas y luces para que iluminen esta sociedad y este mundo que está en la noche, que está en las tinieblas, tenemos tabores, vamos al monte, a veces nos sentimos tan a gusto en la oración, ya no quisiéramos levantarnos de la banca y decimos, que feliz que estoy con el Señor, a veces jugamos con las emociones, inclusive hoy día hay prácticas del yoga, tantas cosas que nos dan paz y seriedad y que nos hacen cerrar los ojos y nos hacen olvidar del mundo y el Señor nos dice no, eso no está correcto, tu oración tiene que ser reencarnada, no la estás haciendo en la estratosfera como se dice, y hay que bajar al llano, hay que bajar a la tierra, hay que pisar tierra, o sea, la oración tiene siempre ese dinamismo de volver, ¿no es cierto? a los hermanos, volver al mundo, volver a la casa, volver a la familia para que sea transformada, eso es lo que tenemos que hacer en esta cuaresma, algunos nos preguntan, Padre, qué puedo hacer en esta cuaresma, qué hay uno puedo hacer, yo les voy a dar una receta, que no les va a quitar el hambre, pero quizás podemos en esta semana murmurar menos, criticar menos, hablar menos de los demás, y puedes leer un trocito del Evangelio, ese ayuno nos puede ayudar mucho, y no nos quita el poder tomar unos alimentos, murmuremos menos, hagamos el bien a los demás, dejemos de criticar, de chismear, que a veces nos hace tanto daño, y leamos un trozo del Evangelio, que así sean.